Fui a ver la película de Misterio Sleep, El mal no duerme. Debo decir que me gustó mucho. Sin duda, el cine coreano está tomando cada vez más fuerza y adeptos alrededor del mundo. Sleep llega a las salas de Latinoamérica de forma post-mortem, del legendario actor Lee Seung-kyung, conocido mundialmente por su rol de la serie El Príncipe de Café. Oh, yo recuerdo que esta fue una de mis primeras series coreanas que vi. White Tower, Pasta, Golden Time y, por supuesto, Parásitos. Como si fuera una crónica de una muerte anunciada, este film refleja sus frustraciones y traumas, que lo llevaron a dejar este mundo de una forma tan inesperada y en el pináculo de su carrera. La película nos introduce a una joven pareja de clase media coreana. La esposa está esperando un bebé y necesita más atención que nunca. Sin embargo, en su paz, se ve amenazada por unos extraños eventos. Su esposo comienza a tener constantes pesadillas y un comportamiento súper extraño. Por las noches, un apetito feroz, gritos incoherentes, comezón en la piel. Su inesperado y constante deambular nocturno agobia a la joven esposa. Sin saber qué hacer para remediar esta frustrante situación de su marido, deciden acudir al doctor del sueño para evaluar la situación y encontrar la cura de este mal que acecha a la joven Kiang Yu. Hay una cosa que me llamó la atención y está presentando a la película. Es un cartel de madera que tienen colgado en el salón del emblema Juntos podemos todos. Este lema mantendrá a la pareja unida ante toda adversidad. Y aunque las tribulaciones son infinitas, se repetirán una y otra vez esta frase en la película para mantener a la pareja y a la familia unida. Algo muy bello, porque muchas parejas se rinden a la primera vez, pero ellos continúan firmes hasta que cada prueba que se les depara en el destino. La película es sencilla, con apenas seis personajes y un ambiente de un pequeño apartamento. El film mantiene al espectador cautivado, intrigante y desconcertante, sin saber hasta el final quién podrá ser el culpable o cuál será el desenlace que le espere. El misterio es simple, sugestivo. No se ve mayor sangre ni agresión, sino una sutil insinuación que al espectador finaliza con su mente, por lo cual puede resultar algo más perturbador. La película en realidad no tiene nada que ver con el tráiler, que se ve de terror y con escenas rápidas. La película es pausada, minuciosa, pero consigue mantener a la audiencia pegadita ahí en la butaca, muy intrigada. Si eres de lo que le gusta a las películas sangrientas, esta quizás no sea una de ellas, pues Sleep es más bien una película de misterio, de thriller que esconde una investigación paranormal. Pero a mí la verdad es que me gustó. ¿Vale la pena ver esta película? Bueno, les cuento que Sleep ha hecho un recorrido por los festivales más importantes, incluyendo el Festival de Cine de Canes del 2023, el Festival de Toronto, TIFF del 2023, y la 56 Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges. Según la portal de Rotten Tomatoes, la ha clasificado con un 92% de aprobación por la crítica cinematográfica y cuenta con el guión y dirección de Jo Young-jung y está protagonizada por Jung-jung Mi y el reciente fallecido Lee Seung-kun. Esta película está de estreno esta semana y estoy segura que para más de algunos les será una grata sorpresa. Si te ha gustado mi comentario, aquí te dejo mi canal de Positive Diva contándote más estrenos de cultura y espectáculo. Nos vemos hasta la próxima.